Música Con una iniciativa solidaria, cuéntanos un poco de que se trata. Se trata de invitar a los jubilados a cortarse gratis mujer y hombre. Así que bueno, nos estaremos esperando los días miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Perdón, así que los esperamos a todos. ¿Hace cuánto que están con esta iniciativa? Ya va dos semanas que comenzamos por una idea de un amigo, así que bueno, lo llevamos adelante para ayudar un poco a nuestros abuelos. Fue como una idea que nos tiró un amigo justamente de Blas. Nos gustó porque bueno, hoy estamos viendo todo lo que es el ajuste que lo están teniendo los jubilados, toda la eliminación de subsidios con lo que es todo medicamentos. Así que es la idea de ayudarlos a ellos y que estén coquetos, porque así decirlo, y sea totalmente gratis para que ellos no tengan que seguir teniendo gastos. Bueno, es algo que, por ahí quizás un corte de pelo no es algo que tenga mucho gasto, pero sí es un tiempo invertido por parte de ustedes. Y sí es un tiempo, pero la verdad que es un gasto. O sea, ir a una peluquería una vez por semana o depende de lo tan coqueto que se ponga el hombre o la mujer, ¿no? Así que también le damos ese regalito, ese tiempo que podríamos darle. Gracias a Dios nuestros abuelos no necesitan, pero nunca hay que quedarse con eso, ¿no? Hay que intentar ayudar como sea. ¿Se han sumado muchos abuelos ya? Han pocos, porque todavía como es muy fresca la información, así que está tranquilo todavía. Hay venido cinco o seis abuelos, así que todavía va queriendo. Y bueno, no, haría un montón poder ayudar y siempre lo que necesite vamos a estar acá. ¿La dirección del lugar? Galarza 1349, estamos a una cuadra de la terminal. Y también hemos ayudado en Paraná, ¿no? Hay que contarles más o menos. Bueno, hemos estado en una asociación civil de arcoiris. Hemos recolectado muchos juguetes, todo para los niños con cáncer. Así que bueno, es como que ya venimos recolectando muchas cosas para ayudar a lo que es nuestro país y poder salir adelante todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!